Carlos Alberto Rodríguez Gómez, Club de Fútbol Monterrey, Rayados, posición mediocampista. Sí, sí, gracias a Dios estamos aquí nuevamente por disputar otro título más de esta competición y bueno, esperemos mañana sea un gran día para nuestro club y podamos culminar con una grandiosa noche y terminar con ese trofeo en las manos. Sí, sí va a ser un encuentro muy duro, como dices tú, es un gran equipo y bueno, creo que todas las finales siempre son intensas, son duras, así que bueno, esperamos salir nosotros concentrados, hacer un gran partido y bueno, mostrar nuestro mejor fútbol. Pues bueno, de ellos me ha tocado jugar con él, con Córdoba, creo que en selección he compartido con él, es con alguien que futbolísticamente nos entendemos y bueno, me va a gustar enfrentarlo mañana y esperemos un buen duelo. Sí, va a ser, como tú dices, una final linda, enfrentarte a ellos o verlos después en algún partido, te recuerda esos momentos que, bueno, vivimos en las Olimpiadas, pero bueno, estamos en casa, estamos cada quien con nuestro club y pelearemos a muerte ese título. No, bueno, una, el rival yo creo, que bueno, era el rival de la ciudad y ya, creo que es la única que puedo encontrar la diferencia porque al final, las finales tienes que jugar para ganarlas y tienes que hacer más del 100%, hacer un extra para hasta el último minuto pelear por ese título. No, como tú dices, América también es un club muy grande en nuestra liga y bueno, va a ser, creo que no hay diferencia, es una final, sea el equipo que sea, hay que hacer sentir y creo que la gente lo va a hacer sentir que este estadio de aquí nadie nos va a quitar nada. Bueno, pues bueno, torneo que disputemos, torneo que me gusta ganar, que quiero ganar y bueno, hacer una parte importante de la historia de este club, poner mi nombre en este club con letras doradas, como se dice y pues bueno, creo que voy por buen camino y espero el día de mañana aportarle una estrella más a este escudo. Sí, sí, es una competencia así, es única, es increíble y bueno, creo que cada año es la mejor porque están los mejores a nivel mundial, los mejores clubes, así que la ilusión está y el día de mañana queremos y podemos ganar ese pase. No, una alegría muy grande, emoción, festejarlo con aficionados que fueron desde acá a Qatar, es algo increíble y más porque era mi primer partido en el mundial de clubes y bueno, debutar de esa manera, dándole un gol al club, algo inexplicable. Bueno, momento, creo que primero el día de mi debut, después cada campeonato que me ha tocado ganar, festejarlo con la gente es algo muy lindo y gol creo que sí, ese del mundial de clubes.